Vamos a ver qué piensa de todo esto y cuál es la idea original que tiene el municipio hoy, porque está en línea, estamos en comunicación con el viceintendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Paserini. Hola Paserini, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches Jorge, mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿por dónde pasa la iniciativa de modificar la situación en las escuelas municipales? Bueno, en primer lugar Jorge, no pasa por un recorte, no hay claramente en el proyecto que se está empezando a discutir ninguna intención de desmejorar la educación ni desvalorizarla. Claramente nosotros sostenemos a la educación como un valor fundamental y las escuelas municipales dentro de esa estrategia. Lo que sí planteamos, que hay muchas cosas para mejorar en la educación municipal, empezando claramente por una mejor inversión en las escuelas, 53 de las 75, porque acá hay que contar 37 escuelas municipales y 38 jardines maternales, que son la infraestructura educativa escolar que tiene la municipalidad, además de los parques educativos. Y en esas 75 establecimientos hay 53, que desde mayo del año pasado no tienen más gas natural. Hay muchos problemas de edilicios y nosotros el primer día, pese a todas las dificultades, apuntamos a invertir ahí y ya recuperamos en 23 edificios el servicio de gas. Solo por poner un ejemplo, Jorge, de que nos interesa mucho invertir allí. Lo que se está discutiendo en esta instancia, Jorge, no es un ajuste, no somos nosotros desde la política quienes vamos a cerrar la escuela, todo lo contrario. Yo integro un espacio político con orgullo, que de hace 20 años vino al gobierno de la provincia de Córdoba para abrir las escuelas rurales, los jardines de infantes, que habían cerrado otros gobiernos. Nosotros entendemos que la educación y la salud pública son valores fundamentales, más en este momento tan crítico que vive la Argentina, y sobre todo por la ubicación, como bien decía recién Cecilia, que tienen las escuelas municipales, que nacieron por una decisión política de dar inclusión a través de la educación. Eso lo vamos a reforzar. O sea, Pacerini, no van a cerrar escuelas, no se van a sacar las escuelas de encima. Jamás. Nosotros, Jorge, reitero, creo que hubo una instalación de la información de una manera errónea. Creo que en esto hubo alguna mala intención de generar en esto una mayor confrontación con los trabajadores. Nosotros lo decimos el primer día, vinimos a la municipalidad a resolver los problemas de la ciudad, no de un solo sector o no de uno en detrimento de otro. Y en el caso puntual, Jorge, que estamos hablando de esta ordenanza, de este proyecto de ordenanza, nosotros pretendemos que aquellos docentes y trabajadores de la educación municipal que están en zona desfavorable, efectivamente, cobren el adicional que corresponde por estar en ese lugar, y no como está pasando ahora, que lamentablemente, con el correr de los años, se ha universalizado, si se quiere de alguna manera. Y nosotros, no solo que queremos reconocerlo, sino que queremos mejorarlo y llevarlo hasta un 30% en la zona desfavorable. También hay que decirlo, Jorge, las 37 escuelas, cuando nacieron y comenzaron allá por el año 84, con las primeras 35, estaban en lugares que hoy han cambiado su configuración urbana, y eso también hay que rediscutirlo. Y lo estamos discutiendo y lo vamos a discutir como corresponde, pero de ninguna manera esto va en objeto de hacer un ajuste o achicar el presupuesto, todo lo contrario, queremos mejorar y garantizar la educación. Quien gobierna hoy la ciudad de Córdoba, Martín Yarllora, ha demostrado en cada gestión que tuvo que puso la educación como un baluarte del desarrollo en la comunidad que le tocó gobernar, y lo vamos a hacer aquí en Córdoba también. Ahora, hablemos un poco más, profundicemos sobre la bonificación en zonas desfavorables. ¿Es cierto esto de que hay cerca de 300 personas que cobran zonas desfavorables y trabajan en el centro, trabajan adentro de la municipalidad o en un edificio de ese lugar y no en barrios complicados o desfavorables? Para ser más preciso, Jorge, hay un número muy importante del volumen de docentes y de empleados del área de educación que están percibiendo el adicional de zonas desfavorables y no están prestando servicio en una zona desfavorable. Claramente eso es una irregularidad que tenemos que resolver. Entre otras cosas, Jorge, también hay que revisar la situación de quienes están en situación pasiva desde mucho más tiempo que el que debe haber transcurrido de acuerdo a lo que establece la ordenanza. Y también otra cosa, Jorge, no podemos seguir desde el Estado pagando a tres personas por la ocupación de un cargo. Acá hay situaciones de suplencia, de interinatos que estamos revisando y que queremos resolver claramente para proteger los recursos de la municipalidad y para garantizar mejor educación. Paserini, en trazo grueso, la gestión apunta a provincializarse. El achatamiento de sueldos que estamos viendo con los recortes tiende a equiparar los sueldos de los municipales que históricamente, desde la época de Ramón Bautista Mestre Padre, fue una gestión que le pagó más a los empleados que en la provincia, después de un largo conflicto con el ciudadano, muy recordado, un round de estudio y después una pelea feroz entre Mestre Padre y Danieles, y esto derivó en mejores sueldos de los municipales. ¿Eso se terminó? ¿Ustedes han llegado para hacer un ajuste y equiparar sueldos? No, Jorge, nosotros no vinimos a la municipalidad para ajustar ni para provincializar, al contrario. Queremos fortalecer la identidad de la municipalidad de Córdoba que lamentablemente viene muy deteriorada y muy menoscabada y lo que estamos haciendo es tomar decisiones que tienen que ver con mejorar el funcionamiento y entender que la municipalidad no debe funcionar solo para quienes trabajan en ella, sino todo lo contrario, la municipalidad debe prestarle servicios al más de millón y medio de habitantes que tiene la ciudad. Creo que la lógica de los últimos 20 años, lamentablemente, fue que gestión tras gestión fue degradando la situación de la municipalidad, fue deteriorando la calidad de los servicios y lamentablemente todo eso hoy se ve agravado por una crisis económica terminal que está viviendo hoy la economía en el mundo y que afecta a la Argentina y a Córdoba y que nos obliga a tomar decisiones. La municipalidad de Córdoba no puede pagar lo que no tiene y no puede comprometer lo que no debe. Nosotros tenemos que pagar deuda que le damos, por más de 30 mil millones de pesos, deuda en pesos y deuda en dólares, que vos sabés lo que significa hoy en el impacto que tiene. Además, una ciudad que está atrasada en obras, en servicios y que ha firmado concesiones de servicios por valores muy caros por servicios deficitarios. Una ciudad que tiene contaminación, que tiene un montón de problemas, que tenía más basurales que centros de salud. A esa ciudad vinimos a gobernarla para resolverlos. Esto no significa ni provincializar ni nada por el estilo. Significa gestionarla con responsabilidad. Hemos achicado la planta política, hemos achicado los gastos que la política le puede dar al Estado y obviamente estamos invitando a las trabajadoras y las trabajadoras municipales a que se sumen a este desafío. Nosotros no queremos confrontar, pero no podemos vivir una ciudad sitiada con gente que cree que rompiendo el patrimonio de los cordobeses va a lograr algo. Lo único que va a lograr es generar más problemas. Sobran empleados municipales. ¿Cuál es el diagnóstico de ustedes? Porque está abierto un registro de retiros voluntarios. Hay situaciones, Jorge, que estamos viendo que la posibilidad del ofrecimiento de la pasividad anticipada está generando alguna expectativa mayor entre los trabajadores y las trabajadoras. Y en ese sentido hay áreas que requieren mayor intensidad de servicios y hay áreas que nosotros hemos reformulado y hemos transformado porque entendemos que la ciudad necesita en áreas mayores prestaciones y mejores prestaciones y también entender que la modernización y la modalidad que nos ha impuesto la pandemia y que ha llegado para quedarse del teletrabajo también seguramente va a reconfigurar muchos de esos aspectos. Pero nosotros lo que queremos es ordenar la municipalidad para que funcione mejor, para que esté mejor equipada. No tenemos prácticamente equipamiento. La ciudad requiere de mucha modernidad, que la municipalidad lamentablemente en los últimos 20 años ha quedado muy retrasada y desde el punto de vista presupuestario ha quedado totalmente descompensada. A pesar de las dificultades estamos tratando de darle un orden y reitero, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de la ciudad y no venimos a esto a confrontar porque sí, sino queremos demostrar que administrar eficientemente es cuidar la plata de los cordobeses. Pasarini, ¿sienten ustedes que están haciendo el ajuste que debieron haber hecho sus antecesores? Jorge, nosotros vemos que de manera muy irresponsable en los últimos 20 años, los últimos gobiernos, algunos más y otros en menos, utilizaron la municipalidad como una plataforma de lanzamiento para otro proyecto político superior o como un botín de guerra. Y eso ha generado un enorme deterioro de la calidad de los servicios de la municipalidad en una ciudad que ha crecido, pero que claramente no tiene el desarrollo de infraestructura que tendría que tener. Córdoba tiene muchas universidades, tiene industrias muy potentes, comerciantes exitosos, y tiene gente muy capacitada que vea la municipalidad como un ancla. Nosotros creemos que la municipalidad pase a ser un motor para que la ciudad vaya adelante y para eso tiene que funcionar distinto. Y ningún trabajador ni ningún funcionario de la municipalidad debe creerse dueño de la municipalidad. Yo escucho a veces con preocupación que quienes pasaron por la gestión municipal creen que todavía siguen tomando decisiones. Y hace seis meses nosotros llegamos al gobierno, asumimos la responsabilidad, y vemos que se perdió mucho tiempo, sobre todo en la transición, donde pudieron haber ganado tiempos quienes nos antecedieron en brindarnos información y en no seguir tomando decisiones que lamentablemente comprometieron aún más el presente que hoy tiene la municipalidad. Eso está costando mucho, nosotros lo estamos viendo en materia de decisiones de recursos humanos, decisiones económicas. Paserini, ¿temen pagar un alto costo político por esta cuestión? ¿Ser considerados los padres del ajuste? Nosotros queremos hacer la gestión que transforme la gestión de la municipalidad, que la modernice, que dé un paso hacia adelante. Creo que todas las decisiones hay intenciones de algunos de mostrarnos como confrontativos o como queremos ajustar. Lo único que queremos nosotros, Jorge, es que la municipalidad funcione, que la gente que trabaja en la municipalidad pueda hacerlo de manera eficiente, con calidad, y quienes tenemos la responsabilidad de ser funcionarios estamos trabajando entre 14 y 15 horas por día, todos los días, para llevar adelante esto. Nos ha tocado una situación difícil, una pandemia que parece generar una cuarentena que nunca se termina, pero lejos de amilanarnos, estamos viendo que esta crisis presenta una oportunidad para que reconfiguremos algunas cuestiones y vemos en la gente de la ciudad de Córdoba muchísimo valor y muchísima fortaleza para salir adelante todos juntos. Paserini, le hago la última pregunta. Usted hablaba de la difícil situación económica, de la caída de la recaudación. Yo no sé si tiene porcentajes. Y en relación con ese tema, le quiero preguntar si ya tomaron una determinación con respecto al pago de los aguinaldos. Ya tenemos información. Que la Nación paga los aguinaldos de manera escalonada, que la provincia hará lo propio con activos y con pasivos y queremos saber qué va a pasar en la MUNI. En las próximas horas, Jorge, vamos a estar comunicando cuál va a ser la disposición y de qué manera se va a hacer. Claramente, usted lo ha dicho, hay ya una definición tomada en el Estado Nacional y en el Estado Provincial con cronogramas. Claramente, la Nación y la provincia también tienen situaciones de pasivos y activos que nosotros no tenemos. Pero estamos estudiando cuál será la mejor manera dentro de la posibilidad y de las complicaciones que todo el mundo sabe que tenemos. Hemos tenido que hacer un gran esfuerzo y un enorme cálculo económico para poder cumplir con las obligaciones de abril, de mayo. La actividad económica en este mes que está transcurriendo no ha sido la mejor y obviamente el agravante económico que significa el pago del medio aguinaldo genera una complicación mayor. Pero en las próximas horas ya vamos a estar comunicando públicamente cómo vamos a llevar adelante el pago de sueldo y del medio aguinaldo en los próximos días.